Acervo Filmoteca UNAM presenta Ha llegado el momento de unirse al ejército de Pancho Villa Y después de un tiempo, el grupo original es reducido y una serie de problemas los obligará a replantear su posición Vámonos con Pancho Villa, Cineteca de Culto XXII Dentro del ciclo Fernando de Fuentes, pionero del cine sonoro En el marco del centenario del asesinato de Francisco Villa Domingo, 14.30 horas ¡Viva el candelabro Villa! ¡Viva!